Sí, tenemos por delante una mañana de alta intensidad política porque en una hora vamos a asistir al primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Congreso de los Diputados después de las elecciones. Mallorca y Murcia van recuperando poquito a poco la normalidad después de las lluvias torrenciales de ayer por la tarde en Palma. El aeropuerto de Sons... Solitario. Y mientras tanto los jueces están dando los primeros pasos ya para la aplicación de la amnistía. En el Supremo el magistrado Llarena no levanta la orden de busca y captura que pesa sobre Puigdemont a pesar de que la ley establece el levantamiento inmediato de las medidas cautelares. ¿Qué es lo que ha hecho? Pide ahora a las partes que se pronuncie en Irma. Y en Estados Unidos Hunter Biden, hijo del presidente, ha sido declarado culpable por mentir sobre su adicción a las drogas cuando compró una pistola. Esa condena llega a cinco meses de las elecciones presidenciales. El aeropuerto de Palma de Mallorca ya ha retomado su actividad, pero ayer estuvo varias horas completamente inutilizado. Cayeron 50 litros por metro cuadrado en tan solo unos minutos. Diluviaba fuera de la terminal y dentro ven las imágenes del caos que se vivió. Es la pista de... En nada llega Pedro Sánchez a Radio Televisión. ...que tenemos que hacer, que son comunes, por cierto, a todas las democracias del mundo y que tienen que ver con la desinformación, los bulos y las estrategias de difamación impulsadas por la otra derecha. ¿Es a punto de acabar la legislatura? En Polonia el Partido Socialista Obrero Español ha sido el que mayor porcentaje ha obtenido siendo un partido de gobierno. Antes han puesto ustedes el caso de Francia o el de Alemania. En buena medida proviene de la Comunidad de Madrid. Es decir, es que la máquina del fango tiene una sede social. Y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Esto es un problema para la política de que el Congreso de los Diputados asuma su responsabilidad, junto con el gobierno, de impulsar una profunda regeneración democrática y una mejora de la calidad democrática de nuestro país. Estas últimas elecciones, las europeas que hemos vivido, ha coincidido la campaña electoral con la agenda... El diputado sabe que este gobierno es un gobierno con minoría parlamentaria, pero efectivamente la evolución de los precios de los... Hola. Un placer estar en la televisión pública. Vamos a analizar los resultados que nos deja esta entrevista. Laura Cerdeira, adelante. Dos importantes anuncios del presidente del Gobierno.